9 medios de 18. Primero, baja 9 medios, D significa multiplicación y ahora viene el 18. Como hay multiplicación, podemos simplificar cualquiera de estos números de arriba con el de abajo. Me conviene que sea el 18, ¿verdad? Porque 18 entre 2 es una división exacta. Así que primero colocamos el 9 que estaba ahí, baja el por, ahora 18 entre 2, exacto sale 9 la división, por eso 9 viene acá. 9 por 9, 81 y este sería el resultado.